... La vertiente sur de la Sierra de Gredos en Ávila... ...nos regala numerosas propuestas de naturaleza y culturales... ...enmarcadas en poblaciones cálidas y hermosas. Les proponemos un paseo por Gredos Sur... ...un paseo que iniciaremos en el Castro Celta de El Raso en Candelera... ...el comportamiento de las abejas y sus beneficios... ...la impresionante cascada del río Arbillas... ...y con las altas cumbres de Gredos en nuestra retina... ...dejarán un legado imborrable. Modelado por la erosión en pretéritas épocas glaciares... ...la Sierra de Gredos en la provincia de Ávila... ...se presenta como una espectacular sucesión de lagunas, circos... ...gargantas, riscos, galayos y depósitos... ...que ofrecen todo su esplendor y se combinan... ...con los aprovechamientos humanos de forma natural... ...buena muestra de ello es el enclave desde el que partimos... ...en su vertiente sur, con las altas cumbres a un lado... ...los orígenes celtas de asentamientos importantes... ...muestran esta coexistencia". Bueno Nicolás, cuéntanos qué paseo nos has organizado... ...porque estamos en la cara sur del Parque Regional de Gredos... ...hoy es un día espléndido además y estamos en un enclave privilegiado... ...cuéntanos cómo nos has planteado el paseo. Yo creo que vamos a llevar a nuestros telespectadores... ...a visitar la cara sur de, como bien dice... ...del Parque Regional de la Sierra de Gredos... ...estamos en un lugar emblemático del parque... ...que ahora conoceremos con un poquito más de detalle... ...que es el castro celta del raso. Pero a lo largo del viaje vamos a ver un territorio de frontera... ...un territorio entre la montaña que tenemos... ...la Sierra de Gredos y el Valle, el Valle del Tieta. Vamos a ver un territorio poblado desde antiguo... ...y por eso iniciamos aquí precisamente la visita... ...y donde se conjuga la naturaleza y la cultura... ...donde se conjuga los recursos naturales... ...con su utilización tradicional por parte del hombre. Vamos a lo largo de todo el paseo a ver esa interacción... ...entre el hombre y la naturaleza... ...creando un espacio magnífico donde los recursos naturales... ...están muy bien conservados y además han sido utilizados... ...y siguen siendo por los paisanos, por los habitantes de la zona. Precisamente desde aquí vamos a ir viendo la montaña a un lado... ...y el valle al otro y esa interacción entre la naturaleza y el hombre. Porque estamos en el castro del raso... ...un castro del que vamos a hablar después más detenidamente... ...pero un castro muy conocido además de una extensión importante. Sí, estamos hablando de un poblamiento... ...aunque ahora nos contarán más detalles... ...de un poblamiento importante. Estamos hablando de época prerromana... ...desde los 200 años antes de Cristo... ...hasta seguramente dos siglos después de Cristo... ...los pobladores betones que vivían en esta zona... ...que son de los primeros indicios que tenemos de una implantación importante. Bueno, entonces escalada no vamos a poder hacer, ¿no? Yo creo que no nos va a dar tiempo, pero hablaremos de ello... ...hablaremos de todas las posibilidades que ofrece el parque... ...desde el punto de vista de uso deportivo, turístico, cultural... ...que son muchas y variadas y que conoceremos hoy a lo largo de todo el día. Y que tiene además un futuro halagüeño, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Se sigue, esta zona sigue manteniendo la utilización tradicional... ...de los recursos primarios, de la agricultura, de la ganadería... ...una agricultura de calidad, vamos a ver que está basada en frutales... ...de distinto tipo, en ganados de razas selectas, razas autóctonas... ...que están muy bien adaptadas al territorio y que hoy se incorpora a la modernidad... ...sobre todo a través del turismo, pero también del sector terciario... ...de nuevos servicios que pueden estar implantados en estas zonas... ...que gozan de un magnífico clima, en el cual yo creo que se puede vivir... ...muy a gusto haciendo distintas actividades y profesiones ya modernas... ...no solo las basadas en los recursos primarios, que por supuesto... ...hay que seguir impulsando y manteniendo. Bueno, entonces, ¿quién nos va a hablar un poquito del castro? Bueno, pues nos acompaña Rufino, que está por aquí... ...que ha sido durante muchos años guarda y guía del castro... ...y que nos va a contar un poco las características de este poblamiento. Y tenemos el privilegio de que Rufino nos cuente la historia de este castro... ...junto a Candeleda, que data de los siglos V al I a.C. Me han dicho que lleva usted siendo vigilante de este castro... ...treinta y tantos años, me parece, ¿no? Bueno, sí, bastantes años ya, desde el año 81 hasta el 2018... ...he estado de vigilante del yacimiento arqueológico... ...la Junta de Castilla y León decidió ponerme a mí aquí como vigilante. Así que se lo conoce bien, imagino. Bueno, el monte sí, este de aquí por lo menos ha sido muchos años. Cuéntenos, ¿dónde estamos? ¿Qué características tiene? ¿Qué dimensiones? ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, pues nos encontramos en el yacimiento arqueológico del Raso... ...en el cual, a partir del año 71, Fernando Fernández Gómez... ...fue el director de las excavaciones que se han ido realizando año tras año... ...aquí hasta el año 85, 86 aproximadamente. Las dimensiones del castro son aproximadamente unas 15-20 hectáreas... ...y una muralla que le protege por completo de unos 2,5 kilómetros de perímetro. Se calcula que en su tiempo podrían llegar a vivir unas 3.000, 3.500 personas. Pero no está todo excavado, imagino, ¿no? No, no, ni mucho menos. Aproximadamente puede estar el 1%, así, creo que mucho más. Bueno, claro, dice usted de la muralla, que vamos a tener ocasión de verla... ...pero bueno, tienen una muralla natural, ¿no? Sí, claro. En la sierra, ¿no? Sí, esa es la muralla más importante. En su tiempo es difícil que ningún enemigo los pudiera entrar por la cara norte. La cara sur, como ven, está bastante fácil de ver y es fácil de... ...si viene un enemigo, pues ellos lo podrían localizar pronto, ¿no? Y luego, pues a eso se une una serie de condiciones bastante buenas... ...al sitio donde poder dar a la gente que vive aquí, sobre todo el pastoreo de sus ganados... ...hacia la parte norte, hacia la parte sur, normalmente tienen sitio donde poder cultivar algún producto... ...y cosas de esas, aparte de los recursos normales que pueden tener, la caza, la pesca y todas esas cosas, ¿no? Vale, ¿en el castro qué es lo que podemos ver? Además de la muralla hay algunas viviendas excavadas, imagino, y estas chozas, cuéntenos. Bueno, aparte de todo eso, lo más importante quizás sea el sitio tan espectacular... Desde luego, desde luego. Pero bueno, en su tiempo han decidido de restaurar dos casas para que la gente se haga una idea más completa... ...de cómo podrían ser las que se ven normalmente en base de las excavaciones... O sea, que esto es una réplica, digamos, ¿no? Efectivamente, están hechas sobre la base original y, bueno, pues yo creo que quedan bastante bonitas, a mí parecer, no sé, cada uno tendrá su opinión. Eran unas casas considerables, claro, para una familia importante, ¿no? Sí, hay distintos tipos de casas, hay una casa bastante grande, como puede ser esta que se ha restaurado, también hay que tener en cuenta que se abre a la gente para que la visite por dentro en un momento, con su guía especializado en ello. Y, sobre todo, pues que se busca una casa que sea de lo más grande para que pueda entrar más gente también. Hay casas más pequeñas, hay casas grandes, de tipo cuadrado, como pueden ser o rectangular, y hay otras que son bastante más pobres. Realmente, pues son casas bastante grandes. ¿Suele tener mucha visita de público el Castro? Sí, suele ser bastante visitado y cada vez probablemente más, ¿no? Hay épocas bastante señaladas, como son Semana Santa, el mes de agosto, el puente de la Constitución, esos puentes suelen ser cuando más viene la gente por aquí. Pero vamos, aproximadamente, yo, ha habido muchas veces en las cuales llega a pasar por aquí unas 1.500 personas en un solo día. ¡Madre mía! Eso, pues quizás sea mucho para unos sitios, para otros quizás sea demasiado poco, ¿no? Pero sí, bastante gente, unas 15.000, 20.000 personas como mínimo al año. Los aprovechamientos humanos se encuentran bien cerca. Esto es lo que nos contabas, Nicolás, ¿no? De combinar naturaleza con el uso de toda esta naturaleza por parte del hombre, ¿no? Yo creo que la cabra representa muy bien esa interacción del hombre con la naturaleza. Quizás sea uno de los animales mejor adaptados al aprovechamiento de los pastos y el ramoneo en la montaña, de pastos, matorrales y otra serie de plantas que aparecen en la montaña. Y aquí en Gredos ha sido siempre tradicional la utilización de estos animales de distintas razas, pero sobre todo la raza verata, que es autóctona de esta zona y que están muy bien adaptadas a estos territorios. Tanto para producción de carne, para cabritos, como para producción de leche y luego la obtención de los magníficos quesos que produce la zona. Aparte de la utilización de los pastos para esta producción, el ganado ha cumplido también una misión muy importante en el monte, que es disminuir la carga vegetal, lo cual ayuda a prevenir los incendios. En una zona como Gredos y sobre todo en la cara sur, donde los incendios son nuestra mayor amenaza, el ganado ha desarrollado y sigue desarrollando una labor muy importante para disminuir esa carga de combustible en el monte. Y para que la convivencia entre naturaleza e intervención humana sea armoniosa, personas como Gloria vigilan la reserva, también en esta vertiente sur de Gredos. Se hace sobre todo con un trabajo en equipo, tengo unos compañeros maravillosos y nosotros todos los días estamos dedicados en exclusiva al parque y en concreto a la reserva regional de caza de la Sierra de Gredos. Todos los días hacemos vigilancia en la sierra, es un trabajo de un esfuerzo físico importante con nuestros catalejos, nuestros prismáticos y una labor diaria y continua, Ana. El día empieza temprano, tenemos turnos de trabajo de mañana a tarde o jornada continua y empieza muy temprano. Empezamos al amanecer, dependiendo la tarea que tengamos asignada, pues el día es de una manera u otra. Una labor bastante fundamental que tenemos es la de acompañar a los cazadores que vienen a cazar la especie cabra montesta en emblemática, que solo la tenemos en España y entonces acuden cazadores de todo el mundo y tenemos que guiarles porque no se puede cazar cualquier cabra. Hay que seleccionar un ejemplar viejo con una coordinación determinada y eso lleva un trabajo de seguimiento diario. Como los animales son salvajes y no están encerrados, pues hay que controlar muy bien en qué zona están. También hacemos otro tipo de labores de seguimiento, como censos de especies protegidas, buitre elonado, buitre negro, algon peregrino, águila real. Bueno, somos los ojos de la administración en el campo, por así decirlo. Como te digo, por ejemplo, en el caso de la cabra montés es una especie codiciada porque su caza escara es un artículo de lujo y sí, sí que hay algo de furtivismo sobre la cabra montés. La riqueza faunística de la vertiente sur queda de manifiesto. Considerada zona de especial interés ornitológico, vamos a saber por qué. El parque regional tiene una variedad de recursos naturales tremenda y por eso tiene una de las máximas figuras de protección, que es la de parque regional. En Gredos, al ser una montaña, pues aparece una gran variedad de ecosistemas y de hábitats, desde las altas cumbres hasta las zonas más bajas, en las que estamos ahora, aquí en la vega del Valle del Tietar, en Candelera. Y uno de esos recursos importantes son las aves. Por solo mencionar algunas de las más interesantes, pues las ligadas a los farallones rocosos y demás, pues está una de las reinas de Gredos, que es el águila real, o un córbido muy interesante, que es la chova piquirroja, que cría en los farallones rocosos, o el buitre leonado, o el alpón peregrino, que viven en estas zonas de Roquedo. Luego nos encontramos con la zona de bosque, donde aparece una gran variedad de rapaces. En todo el Valle del Tietar vamos a encontrar una variedad muy importante de rapaces forestales, desde el buitre negro, que tiene algunas colonias en la zona, el águila culebrera, el águila calzada, el azor, el gavilán, o una rapaz tan interesante como el elanio azul, que aparece en las partes más bajas. Y luego nos encontramos con gran variedad de paseriformes, de pájaros de pequeño tamaño, pues ligados a los matorrales, a las masas forestales, a las zonas de praderas o a las zonas acuáticas. Lo cual, con esta gran diversidad de medios, hace que la riqueza ornitológica sea muy importante. Y desde el parque hemos impulsado, pues, algunos de los productos que ahora están desarrollándose en la zona. O sea, productos de birding, de observación de aves, con rutas ornitológicas, observatorios, certámenes de distinto tipo, en los cuales, tanto desde el parque como con la colaboración de los ayuntamientos, pues, se está relanzando este producto turístico que creo que en Gredos puede tener una gran importancia. Y, simplemente para terminar, mencionar una de las especies que tengo a mis espaldas, que es más llamativa durante la invernada, que es la grulla común. Una ave, pues, de gran tamaño y que aparece en gran número durante la invernada, ligada a los encinares y a los embalses del Valle del Tietaro. Estamos muy ilusionados con este proyecto, del inicio de este espacio, del Centro de Naturaleza, Turismo, de La Lagunilla, porque ya teniendo una base en Candeleda, podemos empezar con actividades de educación ambiental para, sobre todo, dar valor y dar una importancia a las especies, sobre todo, de avifauna que tiene toda esta zona. Entonces, de esta manera, con este centro, podemos crear actividades, talleres de educación ambiental para que, tanto turistas, visitantes que vengan al Valle del Tietaro de visita, como a los vecinos de la zona, enseñarles qué es lo que tenemos aquí y qué especies hay aquí, porque es espectacular. Te puedo decir, por ejemplo, que tenemos una población de cigüeña negra, que justo la tenemos aquí detrás mío, muy importante, es una especie que está en peligro de extinción, además está en declive, tiene una tendencia poblacional en declive, y, sin embargo, aquí en el Valle del Tietaro se ven todo el año. Tenemos una población invernante y reproductora. Entonces, es un sitio que alberga especies tan emblemáticas como la cigüeña negra o el águila imperial también, que la tenemos ahí representada, no se ve muy bien, pero bueno. También existen varias poblaciones de cría. Es un ave que por todo el valle es fácil de observar, bueno, siempre teniendo en cuenta que es un águila bastante grande y que, bueno, que tampoco hay tantos individuos, pero es una zona, es territorio de águila imperial. Hacemos una pausa para pasear por Candeleda y conocer algunos de sus cultivos. El Pimentón tiene un museo exclusivo en el centro del entramado urbano. Ahora, incluso hasta jóvenes, están volviendo a plantarlo, aunque no como a título principal, porque al ser de manera tan tradicional, es muy costoso y no se hace mucho, pero sí está atrayendo como economía nueva y llevando las tradiciones antiguas. Esto es un antiguo sequero de pimentón, donde se secaba el pimentón y como tal, pues tenemos el techo que se llama zarzo, son varas entrelazadas para que a la hora de secarlo, abajo ponían las lumbres, normalmente unas tres, para tener el mismo calor en todo el edificio y que suba para arriba el calor y el humo, porque el pimentón de Candeleda se hace con calor y con el humo. El sequero, los antiguos aperos y algunas ristras de pimientos. Como veis, todos los utensilios suelen ser de madera, porque era lo que mejor funcionaba para no estropearlo. Territorio también de abejas, bien lo sabe Gerardo Pérez, que dedica su vida a estos insectos y a su estudio. Esta colmena es una colmena de observación para ver el interior, entran y salen por un tubito que hay aquí, porque las abejas no pueden estar detrás, se mueren. Aquí las vemos en total actividad, normal, lo que podemos ver es una colmena de esas, pero en el interior, claro, es que ahí no se puede ver. Aquí está la zona del nido de cría, en este momento, es pequeño, están ahora saliendo del invierno, hay poquitas abejas y pocas crías, y por aquí tienen miel, por aquí hay miel, por aquí hay más miel, por aquí hay más miel. Estoy buscando la reina, ya tenemos que verla, es un poquito mayor nada más, no es fácil encontrarla, pero bueno, aquí en esta colmena resulta más fácil. Además la tengo marcada, con un poquito de pintura en el tórax para poder la encontrar. Vamos a ver la otra cara, Esa, tiene la cabeza metida en una celdilla en este momento, está comprobando si está útil la celdilla para poner un huevo. Ella es la madre de todos y se dedica fundamentalmente a poner huevos. Está quieta ahí, totalmente parada. En el nido de cría la temperatura de la colmena está regulada por las abejas y tiene aproximadamente unos 34-35 grados constantes, a la fría del olor, porque si no las barbas se ponen enfermas y mueren. Ellas tienen termorregulación, controla la temperatura del organismo. Puedes comprobarlo aquí, mira, frío, toca aquí. Toca aquí donde están las barbas. Mira, abejas haciendo la danza del ocho, la famosa danza del ocho, la danza de comunicación para decirles a sus hermanas. Esta acaba de llegar del campo, está yendo a sus hermanas donde está el alimento que ella trae. Lugar, dirección y distancia exactas. En Poyales del Hoyo tiene su casa, sus colmenas y su museo. Esto es todo, centro de interpretación, es un aula y es un museo, las tres cosas. Contamos con material didáctico para que la gente vea realmente cómo son las abejas. Yo creo que se ven como en pocos lugares aquí las abejas. Entonces, durante una hora y media, dos horas menos cuarto más o menos, se explica cómo son, cómo viven, cómo funcionan las abejas, por qué hacen lo que hacen. La sociedad de las abejas es lo más complejo que ha hecho la vida en la Tierra, en sociedades, junto con las hormigas, las avispas y las termitas. Las abejas son una auténtica maravilla. Que todos deberíamos conocer, porque además son importantísimas. Solamente su vida ya es fascinante, deberíamos conocerla todos. Su organización, pero es que además polinizan. O sea, trabajan las flores, claro es, y hacen un trabajo extraordinario en la naturaleza impagable. Hace una semana se ha publicado un trabajo de investigación y parece ser que una tercera parte de los insectos de la Tierra, que son un millón más o menos, están bastante amenazados. O sea, entre ellos están las abejas. Pero, ¿por qué el sur de Gredos es una reserva para las abejas? Bueno, porque tenemos un microclima especial, ¿no? Tenemos una flora extraordinaria, variadísima, unas pilladeras larguísimas. Ya estamos a mediados de febrero y ya estamos en plena pilladera. El agua va unida a Gredos. Sus torrentes y los ríos que se alimentan de la savia nacida en las cumbres son un espectáculo para los sentidos. El río Arbillas es uno de ellos. Baja con furia, creando siempre, sea cual sea la época del año, cascadas admirables. El agua se remansa a veces, creando también charcas de colores sorprendentes. Siguiendo el recorrido del agua, llegamos a la casa del Parque del Sur de Gredos. Bueno, esto es un privilegio, Nicolás. Esto es un sitio paradisíaco prácticamente. ¿Dónde estamos exactamente? Pues mira, estamos aquí en medio de un pinal de pino resinero, que acabamos de ver ahora también según veníamos. Pero estamos en una de las infraestructuras más importantes de uso público del parque. En una senda accesible ligada a la casa del parque, al centro de interpretación, que es un centro de recepción y acogida de las personas que vienen al parque. Los objetivos fundamentales, como en todos los espacios protegidos, son básicamente tres. El primero, desde luego, es la conservación. Conservar sitios tan magníficos como este, con esos ecosistemas, con estos recursos naturales, con esta variedad de especies, pues es el objetivo principal. El segundo es poder ofrecer todo ese potencial a la sociedad, sobre todo a la sociedad urbana, el uso público. Favorecer que la gente pueda venir al parque, pueda disfrutar, pueda venir a investigar, a ver, a pasear, a estar en el parque, a conocerlo y a aprender también a defenderlo, que es una forma de defensa el que lo conozcan. Y el tercer objetivo es que también estas visitas y estos visitantes que llegan a los parques ayuden a fomentar el desarrollo socioeconómico de los pueblos en los cuales está implantado el parque. Esos son los tres objetivos principales. Conservación, uso público y desarrollo socioeconómico. Estamos hablando de un parque que qué extensión tiene. Es bien importante, ¿no? Sí, el Parque Regional de la Sierra de Gredos es uno de los más grandes de Castilla y León. No el más grande, pero sí de los mayores, con 90.000 hectáreas, con dos vertientes bien diferenciadas. La cara norte que tuvimos ocasión de conocer en su momento y hoy que estamos conociendo lo que es la vertiente sur. Son dos vertientes de una montaña, la montaña mediterránea, en la cual el Parque Regional intenta proteger eso. Un ejemplo demostrativo de lo que es la montaña mediterránea en el sistema central. El uso y disfrute del parque y también me decías el beneficio económico, ¿verdad? Que genera todo esto, ¿no? Sí, es muy importante que por lo menos las actividades que nosotros hacemos desde el parque ayuden a ese desarrollo socioeconómico, a implantar población, a que pueda haber gente también trabajando tanto para el parque como para otras actividades, para toda la gente que puede llegar a estos pueblos. Decíamos esta mañana que es muy importante mantener los usos tradicionales, la agricultura, la ganadería, el uso forestal, el uso cinegético incluso, que es muy importante en Gredos porque tiene una trascendencia socioeconómica grande y también en estos últimos tiempos desde luego el sector turístico, pero un sector turístico que tiene que apoyarse en unas zonas bien conservadas, en unas zonas utilizadas, en ese equilibrio que decíamos esta mañana entre el uso y la naturaleza. Vale, y para que esto sea para todos, bueno, además de preservarlo de los peligros, además de mostrarlo y de que la gente lo entienda para que a su vez lo preserven, además de esos usos, esto se abre también a personas que a lo mejor tienen más problemas con la movilidad, ¿no? Porque creo que estamos ahora mismo en un lugar especial. Teresa, estamos en una senda accesible de algo más de 400 metros, por lo cual la gente puede disfrutar del bosque, gente que a lo mejor tenga dificultades de movilidad, ¿no? Sí, es una senda accesible, totalmente accesible para todo tipo de personas, incluyendo personas con discapacidad, que es lo que se intenta también, que abrirles un poco el campo y es una senda muy didáctica, que a pesar de ser muy corta tiene muchísimas posibilidades y que se aprovecha muy bien con todo tipo de grupos, incluyendo el de personas con discapacidad. Bueno, cuéntanos cómo es el día a día aquí en la Casa del Parque. Bueno, pues estamos para atención al público en general y para recepción de grupos de todo tipo, desde grupos de escolares hasta grupos de personas, de familiares, personas mayores. Tenemos un programa que se llama Espacios Dorados para fomentar las visitas de las personas mayores también a estos centros y también esta senda se aprovecha precisamente con ellos, porque es apta para todo el mundo. Bueno, ¿y qué podemos encontrar dentro? Pero supongo que hay mucho material informativo, didáctico... Claro, bueno, la casa es una exposición de recursos tanto naturales como etnográficos, como económicos de la zona, de todo el parque regional, un poquito más centrada quizás aquí en la zona sur, porque hay otra casa en la zona norte que nos complementa, y bueno, pues todo tipo de información para ayudar a la gente a preparar su visita al espacio o para realizar actividades, y luego además la casa está abierta a toda la población local, incluso para organizar exposiciones donde ellos pueden mostrar sus habilidades, ya sean pintura, manualidades, en fin, intentamos que haya un contacto muy directo con la población local, y de ahí el nombre de Casa del Parque, que suena como más familiar. Una senda que sigue el curso del río Pelayo. El parque también cuida del agua. Uno de sus objetivos es preservar ese recurso tan importante, que es el agua de calidad. Cada vez el agua va siendo un bien más escaso, y que haya espacios donde haya poca intervención, donde estén conservados los bosques que rodean a los ríos, a los arroyos y demás, hace que tengamos ese agua para los usos tradicionales, también evidentemente para mantener las especies que viven ligadas al agua, pero también para fomentar esos usos ligados a la misma, que pueden ir desde el baño, el riego o la utilización por parte del hombre. O el disfrute solamente con el sonido, que también es bien interesante. De la senda accesible a las trochas de montaña, emprendemos el comienzo de la subida por el carril de los Galayos, una de las sendas más conocidas por los montañeros en la vertiente sur de Gredos. Si el parque es conocido por algo, es por los deportes de montaña. Desde el senderismo, que puede ser practicado por cualquier persona, ya que el parque dispone de una red de más de 300 kilómetros señalizados, como rutas de montaña, como pequeños recorridos, grandes recorridos, actos para todos los públicos, de rutas que son más exigentes, de un día, de mediodía, de unas horas, a rutas más pequeñas, circulares, que podrán ser utilizadas para grupos familiares, con niños o personas que no estén tan preparadas para disfrutar de la montaña. Aparte del senderismo, Gredos es conocido desde siempre por las actividades de montaña. Gredos ha sido siempre un referente para el montañismo en España, para practicar deportes como la escalada, escalada en roca, escalada en hielo, esquí de travesía, raquetas de nieve... Es decir, cualquier visitante que llegue a Gredos y que esté en forma, podrá disfrutar de los distintos paisajes del parque y las distintas actividades que en el mismo pueden practicarse. Habrá un total de entre 20 y 30 rutas señalizadas en todo el parque. Destacamos algunas de reciente señalización y que se están poniendo en uso en los últimos años, como es a Vueltas con Gredos. A Vueltas con Gredos es un gran recorrido que lo que trata de hacer es incitar al visitante a recorrer todo el parque, desde la cara norte hasta la cara sur, o desde la cara sur hasta la cara norte, recorriendo todos los pueblos a través de los caminos tradicionales. Y esta oferta puede ser tanto realizada andando, como rutas de senderismo, en bicicleta, con bicicleta de montaña o a caballo. Este gran recorrido que denominamos a Vueltas con Gredos, como digo, permite conocer el parque en toda su extensión. La bajada nos devuelve a las zonas habitadas, a la frondosa vegetación y a los cultivos. Comienza la floración de los frutales en la vertiente sur de la Sierra de Gredos y finaliza nuestro paseo. Esperamos que hayan disfrutado.